Te he estado esperando Kyo Eres lo ultimo que queda Ahora podre quitarte de mi camino para conseguir todo lo que quiero La unica que Así que Hagámoslo Empecemos Hay algo diferente en ti La fuerza de la velocidad me ayudó a abrazar todo el poder que hay dentro de mi Y es mucho poder Pero no quiero lastimarte Así que te daré una oportunidad más Deja el cuerpo de mi amigo Y arrastrate de vuelta al agujero del universo del que viniste No va a suceder Mira Si quieres eliminarme Asesinarás a tu mejor amigo ¿De que estas hablando? Ah, tu entrenadora de vida no entró en detalles cuando te dio tu charla de ánimo Este es el trato Mark Todavía está aquí Y no voy a dejar este cuerpo Si quieres detenerme En verdad detenerme Deberás matar a Mark Gideon ¿Puedes escanearme por algo inusual? Por supuesto Escaneando Tienes contracciones leves Estoy en labor Mientras tenga este cristal Estoy al mando Lo sé Por eso lo removeré Oh 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 ¡Gracias! Lo siento, Mark Esto va a doler ¿Qué demonios? ¿Qué me hiciste? ¿Te salvé? ¿A dónde se fue esa cosa? No lo sé, pero... No puede ser bueno